Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Siente la expansión de tu ser interior, expande tu corazón y conecta con la conciencia divina, con la fuente universal. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo, puedes sentarte o recostarte con tu espalda recta. Cierra tus ojos, sigue la guía de mi voz, yo te acompañaré en todo momento. Solo relájate y disfruta. Toma una respiración muy profunda y suave. Siente el reflejo interno con tu divinidad, la conexión profunda con tu ser superior. Inhala amor, paz y tranquilidad para tu alma. Y con cada exhalación, te vas relajando cada vez más y más. Tu cuerpo, tu mente, se relajan. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Llegando a cada célula, cada músculo, cada molécula de tu cuerpo, se relaja más y más. Tu cuerpo se afloja, sientes paz, sientes mucha tranquilidad. Elimina todos los pensamientos de tu mente y visualiza una energía. Cómo entra a través de tu chacra corona, recorriendo toda tu columna vertebral, relajándote cada vez más y más profundo. Siente esta energía como se mueve dentro de ti, relajando tu cabeza, recorriendo toda tu cara. Tu cuello, tus hombros, tu espalda, siente como baja suavemente por tu pecho, relajando todas tus células, tus órganos internos. Y te sumerges en una total relajación. Llegando hacia tus piernas y cayendo suavemente hasta tus pies. Cada fibra, cada músculo de tu cuerpo, se relaja. Quiero que visualices una puerta. Es muy grande y es muy luminosa. Y tiene tu nombre grabado. Tus ángeles te invitan a entrar. Y a la cuenta de tres, abrirás esa hermosa puerta. Uno, dos, tres. Ábrela. Y visualiza ese lugar. Es un hermoso prado. Recréate con el paisaje. Puede ser de día o de noche. Siente la brisa del aire. Comodamente te relajas. Comodamente te relajas. Centra tu atención en tu corazón. Tus ángeles te rodean con una luz rosada de protección y amor. Siente la expansión de tu corazón. Siéntate en medio de esa luz brillante. Reconecta con la energía sanadora de la creación. Conecta con tu alma. Conecta con tu ser superior. Conecta con todas tus memorias. Permítete abrir tu corazón y tu mente. Sin miedos. Sin juicios. Sin críticas. Te gustaría recordar quién eres actualmente. Aquí. Y ahora. Y escucha a tu ser superior. A tus guías. Sabes lo que es y se siente. Disolver. Trasmutar. Todas las memorias dolorosas. Que has mantenido. Por fidelización a tu clan. O por pactos. O acuerdos. De otras vidas. Y visualiza. Como Arcángel Zatiel. Las disuelve. Las desintegra. Las transmuta. A otras dimensiones. A otros tiempos. En amor. Y bendiciones. Para ti. Y para todos los involucrados. Más allá. Del tiempo infinito. A la velocidad de la luz. Llevándolas. Llevándolas. A un estado. De neutralidad. En punto. Cero. Siente. Como tus ángeles. Transportan un cristal. Muy pequeño. Diminuto. Lo colocan. Lo colocan. En tu glándula piñal. Reactivando. Tu nueva programación. Activando. Tu ADN cósmico. Para tu mejor bien. Para tu más alta. Evolución. Siente. La decodificación. En cada célula. De tu cuerpo. Permite. Que la luz. De la nueva conciencia. Active la conexión. Con tu ser de luz. Con tu propia divinidad. Mereces. Conocer. Tu verdadero propósito. Aquí. Y ahora. Mereces. Elegir. Una meta. Alineada. Con tu más. Elevado ser. Con tus emociones. Con tu mente. Y con tu alma. Su alma. Sabes. Lo que es. Y se siente. Recibir la información. De tu ser superior. Conectando. Con la fuente universal. de la creación. Siente la luz del amor del Creador como te ilumina cada célula fluyendo a través de ti atrayendo el amor y la sabiduría. Asumiendo tu conciencia creadora y todas tus capacidades como divinidad en acción. Visualiza como en lo profundo de tu ser brilla una luz es la luz de la divinidad. Te da poder te da fuerza ilumina todo tu ser espiritual. Siente como toda la fuerza y la energía del universo llega hasta tu corazón. Expande tu corazón. Abre tu corazón. Conecta con la luz de la creación con cada respiración suave y muy tranquila deja que el amor que habita en ti crezca cada vez más y más permitiéndote ver el ser hermoso que eres y por dentro y por fuera eres bello y ra de amor. Los corazones se abren dando y recibiendo amor. El potencial divino del amor de toda la creación se irradia hacia tu corazón. Conecta con la tierra y recibe el amor de la madre tierra. Se abren nuevos caminos de iluminación divina tu conciencia se expande en amor y luz. y visualiza como toda esta iluminación poco a poco llega a ti resplandeciendo tu ser resplandeciendo tu alma. Siente como unas raíces te conectan con la madre tierra y una energía fluye a través de los chakras de tus pies subiendo suavemente llegando hasta tu chacra corazón recibiendo la gratitud y el amor de la madre tierra y el universo. siente como una luz se expande recorriendo todo tu cuerpo inundándote de paz de tranquilidad de bienestar siente tu renacimiento tu nueva oportunidad el principio de caminar por un nuevo sendero de amor abriéndote cada vez más expandiendo tu luz tu universo damos gracias a tus ángeles por reconfortar tu alma y llevarte a la iluminación divina de tu ser toma una inhalación profunda y muy suave siente como te empiezas a integrar a tu ser reconociendo el espacio el lugar donde te encuentras y poco a poco vamos a ir regresando al aquí y al ahora y en el momento en el que estés preparado preparada vas a abrir tus ojos regresando en perfecto estado de salud físico espiritual mental y emocional así es y así ya es te agradezco por permitirme acompañarte te amo con todo mi corazón de salud de salud de salud de salud de salud Gracias. 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 Gracias.